Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? Familia, gracias por vernos, hoy en nuestra mesa lechuga, con esta lechuga de hojas, vamos a cocinar en esta mañana con Alejandro, de los hoteles Escuelas de Canarias, chef, estoy bien feliz de tenerte en casa Alejandro, y además te pedí algo sanito y algo sanito vas a hacer con esta lechuga, para la operación bikini, oye, ¿qué vamos a elaborar con esta lechuga? Vamos a hacer una ensalada templada, ensalada templada, con estos ingredientes fantásticos que tenemos aquí, ensalada templada, vamos a ir haciendo ese repaso Alejandro, Venga, vamos a repasar yo, tenemos por cuidado, el principal, nuestra hojita de rojo, unos tomates, una cebolla roja, unas guías, un poquito de vinagre, perejil, un poquito de guindilla, pimienta, cebollino, ajo, aceitunas negras, un poquito de albaca, aceite de oliva y un poquito de sal, y con estos ingredientes vamos a conformar, una ensalada templada, precisamente ese toque se lo va a dar la gula, correcto, vamos a hacer unas guillitas saiteadas con la hojita guindilla, vamos a añadir, va a estar estupendo, que buena pinta, iba a decir yo printa, pinta, pinta, aunque printa bien, esta ensalada tibia con esta lechuga, fíjense, hay muchas variedades de lechuga, José Marrero, en Tenerife, nos descubre más sobre este exquisito mundo. En este reportaje vamos a conocer mucho mejor a la reina, a la reina de las ensaladas, claro. Estamos en Guía de Isora, en el sur de Tenerife, y aquí María del Mar cultiva unas lechugas que tienen un sabor... María del Mar, ¿se puede? ¿Ya están listas ya? Pues mira, prueba, a ver qué te parece, prueba una hojita. Me voy a quedar como un glotón aquí comiendo. Esto está listísimo. Hola, me llamo María del Mar, en principio yo hice turismo, después de un par de años trabajando en hostelería, en recepción, pues me encaminé dentro de un proyecto de reforma de unas casas que tenían aquí mis padres, antiguas y tal. Empezamos con turismo rural, los mismos clientes nos fueron enseñando que había que recuperar la finca, ¿no? Bueno, y hoy les voy a enseñar las lechugas que tenemos, que están riquísimas. ¿Las vendes tú misma en los mercados? Sí, directamente al cliente. Cada semana nosotros estamos llevando sobre 100 unidades, y hay clientes incluso que vienen aquí a la finca y lo cortan ellos mismos. ¿Se puede plantar todo el año? Aquí sí, en Canarias sí se puede plantar. ¿Por ejemplo, en Alemania? Claro, en Alemania solo te puedes plantar los dos meses de verano. ¿En enero, en diciembre? Está súper limitado. ¿Y quién necesitará lechuga? Pues mira, un suelo un poquito suelto, que no te da mucha piedra, humedad, y hombre, tampoco unos días de calor extremo. En tres semanas, nosotros la estamos cogiendo aquí en tres semanas. ¿En tres semanas? En tres semanas tenemos este tamañito ya. Bueno, pues esto es una lechuga batavia, lechuga verde, que nosotros conocemos, pero se llama batavia, y está en la hoja de roble. La gente de aquí no la conoce tanto, pero es muy rica, nosotros la sembramos sobre todo porque hay una demanda de nuestro cliente extranjero que viene en invierno, que reside en la isla, y que demanda este tipo también de lechuga. Está un poco más dulce, está un poco más amarga, lo que pasa es que tú la mezclas y que te des un sabor espectacular. En el mercadillo nosotros la vendemos, la lechuga ecológica por unidad a un euro. Entonces, ¿es verdad eso que dicen que entre col y col, lechuga? Sí, bueno, en este caso son brócolis, pero se podría... Ah, son brócolis. Sí, 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 son brócolis. Yo lo sabía, era para ver si estabas atenta, si estabas ahí... Como en tres semanas tenemos lechuga, aprovechamos el espacio, aprovechamos el agua, y luego ya le queda el espacio al brócoli. ¿Dos pájaros? Claro, es que aquí hay poca agua, hay que aprovechar. Hemos hecho distintas variedades, incluso lechugas antiguas de aquí, y no sé, a mí... Sí, hay una que se llama, que se llama en Valverde, ahí está, hay lechugas... Qué bonito, ¿del hierro? Sí, sí. ¿Y esa lechuga se perdió? Se perdió, pero a través de la red de semillas, se consigue la semilla y también se da muy bien. Yo todavía este año no la he sembrado, pero la Valverde está muy rica, ¿eh? En el próximo reportaje vamos a hacer una lechuga Valverde, eso no puede faltar, ¿eh? Esa está muy rica. Pues aquí están esas lechugas ricas que nos ha traído José desde Tenerife. Hermosa. De hoja de roble. Correcto, buena memoria tiene. Oye, ¿cómo empezamos a preparar? Mira, primero vamos a empezar a limpiar un poquito en el grifo las lechugas, mira, fácil. Cógete ya, quítate ya, que estén un poquito más feitas y las desechas. Y vos te vas a coger todas estas lechuguitas, todas estas hojitas, las vamos a llevar bien, vaya, cógete una entera y las vamos llevando. Y luego vas a llevar también las hojitas de albahaca, mientras tanto yo voy a empezar. Voy a preparar un poquito de agua a hervir porque vamos a caidar el tomate para quitarle a pie ahí, vaya, es hasta el mejor de comer. Oye, ¿de la lechuga todo se puede utilizar? Es preferible no usar y aparte del tallo porque es muy dura, entonces siempre quitamos. El tallo lo retiramos. Exacto, retiramos de aquí hacia abajo y usamos siempre la parte más tierna. Tú puedes llenarme el caidirito con agua, Manuel, porfa. Claro. Lo agradezco. ¿Y esta lechuga de hoja de roble, Ale, es la que más se utiliza para ensaladas o es una de tantas? Bueno, es una lechuga que tiene un sabor un poquito fuerte, viene muy bien para trabajar ya en ensaladas porque nos da un gusto más fuerte, más amargo y está muy bien, la verdad. Lo dejo por aquí, tú. Yo pongo el fuego. Sí. Voy a ir yo lavando la otra. ¿Lavo la otra lechuga con una suficiente? Con una tenemos suficiente. Ahora, una vez ya tengamos lavado, vamos a escurrir ya bien el agua y vamos a quitar el tallo. Y después vamos a lavar y a las hojitas de albahaca para tenerlas todas limpitas. Te puedes coger un piatito de atrás de los que tienes ya despensa y lo vamos reservando todo ahí. ¿Me parece? Me parece. Genial. Siempre es bueno darle un toquito más de agua porque entre las hojas, si te das cuenta, siempre queda un poquito de tierra. Bien visto. De hecho, a veces ya solíamos desinfectar con una cosa que se llama lejía alimentaria, que es como una lejía un poquito más rebajada, que no hace daño y ayuda a desinfectar. ¿Dónde la podemos encontrar? Esa lejía alimentaria. En el supermercado, se encuentra fácil, sí, en cualquier supermercado lo podemos encontrar. Me dijiste que es un platito, ¿no? Sí, para poder reservar. ¿Ya no te cabe? Sí, perfecto. Vale. Tú estás picando los tomates. Y ya vamos a poner nuestras hechuguitas aquí. Yo estoy preparando el tomate para escaidar y he quitado lo que es la base y he hecho una cruz porque esto nos va a ayudar a pegarlo cuando lo saquemos de agua caliente. Vale, es que lo de la cruz me ha llamado a la creación. O sea, le hemos quitado la parte que lo agarra a la planta y luego lo has abierto así. Exacto. Un poquito. Y así. Exacto. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando pasemos esto por agua caliente, luego lo pasamos por agua fría y ayudará a que a pie ahí se despegue y ya podemos... Vale, 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 vale. Y nos quedará solo la carne de tomate. Dime, hazle una cosa. Dime. ¿El agua la ponemos a hervir a qué cantidad de fuego? Al máximo. Al máximo. Queremos que hierva. Eso es. Exacto, queremos que hierva. Luego vamos a llevar también las hojitas de aivaca y yo voy a empezar a picar lo que son los ingredientes de la ensayada y de las guías. Oye, que es curioso porque al final cada uno se pone a tomar, a pelar pelates, a pelar tomate, a cortar verduras y cada uno tiene ahí su toque particular, ¿eh? Correcto. Cierto, tienes razón, cada cosa tiene su... Ahora estamos con el ajo. Yo estoy con el ajo ahora. ¿Ya tienes limpias las hojitas de agua acá? ¿Te las levo también? Sí, ya llevamos bien. Lo mismo que hice con la lechuga. Exactamente lo mismo. Mientras tanto yo estoy preparando el ajito para el azúcar. ¿A la lechuga le retiramos algo o...? A la albahaca. Le vamos a quitar... A la albahaca. A la albahaca, perdón. Le vamos a quitar los tallitos gruesos que son un poquito más desagradables de comer y vamos a conservar las hojitas tiernas. Por tanto ya tenemos la lechuga, la albahaca limpita y tenemos agua al fuego para pelar un poquito mejor esos tomates. ¿Con la albahaca qué le damos? ¿Qué sabor le damos? A la albahaca le vamos a aportar el sabor característico que tiene la albahaca y un poquito de frescor. Para la ensalada que nos va a venir muy bien. Ya tengo los ajitos cortados para la aguda. Muy bien. Más fácil. Y compartimos. Voy a cortar aceitunas. Voy a dar las yaminaditas. Eso lo vamos a mezclar con nuestra ensalada también. Vale. Luego por otro lado tengo un poquito de aceite y vinagre que después haré una vinagreta. ¿Tú pelas a una velocidad, Alex? Sí, hombre. Yo me dedico a esto. Tengo experiencia y hago esas cosas ya un poquito. Además tú me conoces, ¿sabes qué? Sí, pero das miedo con el cuchillo. ¿No te vas a cortar el dedo? Hombre, lo bueno que si me lo corto seguro que retoño. Es lo que le digo yo a mis chicos. No se preocupen. Que eso retoña seguro. Déjamelo un segundo y así. Ya no te voy a cortar. Este sí que no va a retoñar más. Mira. Ya tenemos la albahaca limpita. Ya tenemos la albahaca. ¿Qué nos falta? Nos falta... Cebolla que te vas a encargar tú de ella. Aquí en Ubiadito conmigo. Dime que no es en Juliana. Pues sí, que sé que te gusta. Pero con un cuchillo un poquito más grande. Hombre. ¿Con este? Este, sí. Venga, fácil. Primero corta ya. No, primero corta un poquito por aquí. Es una base. Eso es. Hasta abajo. Luego vas a ir una base por el otro lado. No sigas. No. Hacia acá. Así. Y corta de otra base. Ahí me va. Para trabajar cómodo. Hazme caso y ya verás. Mira que me lo han explicado 20.000 veces. No te preocupes. Esto yo retiro. Pero créeme que es respeto, ¿eh? Haces bien. Porque estos son cuchillos que están afiliados. Y hay que tener cuidado. Tenemos que divertirnos cocinando. Pero tampoco hacernos daño. Una desgracia aquí en antena, ¿no? Ahora corta la mitad. La mitad. ¿Está entendido? Vamos a por la mitad. Ahí está. Muy bien. Bueno, te reservas una mitad y vamos a empezar a cortar esta en juliana, finito, como ya has aprendido, ya que yo sé que tú sabes. Ah, sí, pero qué arte tienes, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa. Mira, no sé si es el cuchillo, pero yo tengo la sensación de que esta es un poquito más dura la cebolla o algo. ¿Te das cuenta cómo es corta? Qué raro. Sí, porque puede que el cuchillo esté poquito afiado. Usa este a ver qué pasa. ¿Mejor? Mucho mejor. Perfecto. Pues venga. Ves una juliana no tan fina como la tuya, pero no con tanta rapidez. Sin prisa, pero sin pausa. Ya casi que tenemos el agua hirviendo. Está claro que Alex lleva muchísimo tiempo en la cocina y es profesor. Se maneja con alumnos en los hoteles y escuelas de Canarias. Y tiene paciencia. Al principio los chicos hacen como yo. Sí, al principio los chicos vienen a aprender y a formarse con nosotros y se forman desde cero. Mira, aquí es donde yo tengo cierto miedo porque me resbala. Los chicos medio comentan. ¿Qué hacemos cuando llegamos al final? ¿Ves que es medio peligroso? Hazlo así. Ahora sí. ¿Qué es lo que más les cuesta a los alumnos cuando van a clase? La parte teórica. Para prepararse para cocinar. Y la parte teórica, claro, porque a los alumnos les gusta la práctica. ¿La parte teórica en qué consiste? Bueno, mucha parte de la cocina, sobre todo de la cocina profesional, tiene una parte teórica muy extensa. Hay que saber las recetas, hay que saber tiempos, hay que saber bastantes cosas técnicas. Que son interesantes, pero quieres cuando eres un chico un poquito más joven y lo que quieres es estar un poquito con las manos de la masa y quieras o no, siempre la teoría cuesta un poquito más. ¿Ya tenemos el agua hirviendo? Pues lo que vamos a hacer es introducir los tomates. Y los vamos a tener tres minutitos. Más o menos, dos, tres minutitos. Y luego los vamos a sacar y los vamos a poner un cubito con agua fría para que no se sigan cocinando. ¿Siempre te manejas así tu tiempo en la cabeza o tienes algún medidor? ¿Algún aparato para medir? Tres minutitos. Normalmente podemos usar algún tipo de reyaz o cronómetro. Pero con el tiempo aprendes un poco a manejar. Más o menos manejas los tiempos. Aunque si quieres trabajar con exactitud siempre trabajas con un cronómetro. Tres minutos. Tres minutitos. Al fuego ya tenemos. Por un lado las aceitunitas cortadas, la cebolla también picada. Tenemos la albahaca y la lechuga. Además del ajo, Ale. Que te has pegado ahí un curro. Correcto. Si te parece, nos vamos con Cristina, nuestra chica de las propiedades, de los trucos. Ah, Cristina. ¿Te acuerdas de ella? Sí, hombre. Y tanto que me acuerdo y ganas que tengo debería. Manuel, ¿tú sabes que la lechuga se consume desde la época de los romanos? Vamos a ver sus propiedades. La lechuga es un alimento que podemos consumir todo el año. Los principales nutrientes que aporta son potasio y vitamina A y también contiene vitamina C y fibra. Existen muchísimas variedades de lechugas que van desde las que tienen un color más verde intenso hasta las del verde pálido. Todas nos estimulan el apetito, facilitan la digestión y aportan poquísimas calorías. Las hojas de la lechuga deben lavarse bien antes de consumirlas, pero es mejor no dejarlas en remojo porque así perdemos nutrientes. Después, una vez lavadas, también es aconsejable secarlas con un trapito o con una servilleta para que absorban mejor el sabor de la línea. La de propiedades que tiene la lechuga, tan recurrente ahí en nuestra nevera, es algo que tenemos ahí siempre a mano y no imaginamos la fuente de vida que tiene. Oye, los tomates. Mira, los tomates que los habíamos puesto al fuego. Los prometidos deuda. Para poder pelarlos, ya han transcurrido. Y mira cómo está a pie ahí. ¿Qué hacemos? Vamos a retirar. ¿Lo separamos? Por supuesto, me vas a echar una mano. Vamos a coger un bollito, lo vas a llenar con agua fría y con esta... Vale. Con esta que te voy a dar yo. Vamos a ponerla por aquí. Y lo vas a sacar y lo vas a poner, pero uno que te quepa, Manuel, como vas a meter cuatro tomates ahí. Chachos, que yo pensé que era uno por tomate. No, 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 vamos a coger uno que te quepa los cuatro. Agua fría y ponemos los tomatitos ya enfriar. Mientras tanto... Primero agua fría, ¿no? No te metas ya, Manuel, ahí que te quemas. Usa esto. Ya, ya. Yo voy a empezar a picar el perejil para nuestras guillitas. Lo voy a picar finito en brunoise. ¿Sabes yo qué es en brunoise? Sí, claro. ¿Qué es? Conmigo, por lo menos, en esta ocasión lo has practicado como un par de veces. Cierto, por eso te pregunto. Manuel, venga, cuéntame, ¿qué es el brunoise? A ver si es verdad que lo sabes o te estás tirando. ¿Ese corte? ¿Cómo no lo veas? ¿Ese corte que te estás mandando? ¿Cómo que en qué consiste? ¿En coger el perejil? Defíneme yo para que yo esté... Sé que es una palabra francesa. Bien, es una palabra francesa, bien. ¿Y qué tiene que ver con el corte? Correcto. ¿Y poco más? Tiene que ver con un corte, ¿cómo? Pequeño. Ah, claro. Uy, ¿cómo estamos hoy con lo de pequeño? Bueno, me vas a demostrar a ver cómo son tus habilidades. A ver si es verdad que lo sabes hacer o me estás vendiendo de a moto. A ver, déjame... Mira, ¿ya te puse los tomates, los cubro con más agua? No, así está bien. Que se vayan enfriando, perfecto. Y ahora este agua... Al fregadero calentita. Ah, muy bien. A ver. Y quiero que me practiques a ver si sabes hacer esa bruno. Ay, señor. Señor. Así, manojito, ¿no? Exacto. Vale. ¿Y? Ahí. ¿No estás hecho todo un experto? No me engañas. Sobre todo porque si te hubieras cortado de verdad, la cara hubiera sido de otra manera. Los ojos blancos. Los ojos blancos. Bueno, no me ha quedado tan fino. Mira la tuya. Bueno. Qué maravilla. Y mira la mía que... Bueno. Voy a intentarlo un poquito más. El bruno de acería. Este es un corte más suavecito. Perfecto. Ya está. Vamos a cogerlo. ¿Esto para qué lo queremos? Esto lo vamos a utilizar para hacer las agüillitas de nuestra ensalada tempeada. Unas agüillitas que vamos a saltear con un poquito de ajo y un poquito de guindilla. Ya vamos a añadir el perejil. Las gulas están ahí preparadas. Los tomates, los pelos, ¿quieres que hagan algo? Ahora vamos. Una vez que están ya fríos, vamos a quitar y a ver qué fácil sabe. Mira. Truquito, compadre. Y lo vamos ya a dejar reservados en un piñadito. ¿Te parece? Venga, ahora sí utilizo un plato de estos, ¿no? Sí. Y si me dejas uno a mí, vale. Para yo poner el perejil. Y así le damos más color. Vale. Fíjense ustedes, después de haberle hecho ese corte, antes de... Le limpiamos aquí la cabecita. Y luego hicimos un corte en la parte baja del tomate, en la base, como una cruz. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Poder meter los dedos y ¡zas! Mira qué fácil sabe. Y una tira. Hacemos... ¡zas! Y ahora busco otro platito para... Consígueme tu platito para poner bien los tomates ahí. Y así os presentamos. Estoy dejando la cocina perdida. Tranquilo, que estoy yo aquí para echarte una más. Aquí está. Oye, contigo todo esto es mucho más fácil. ¿De verdad? Ale, te lo digo porque de una manera más didáctica... Y vamos aprendiendo cositas. No, y que tienes paciencia conmigo. Y nos vamos divirtiendo, que es lo importante. Bueno, y yo también con un poco de paciencia contigo. Demasiada. Porque contigo también, compadre, hay que tener paciencia. Conocerte fuera de la cocina es... De verdad, le gusta mucho... Es un fiel amigo, le gusta mucho hacer deporte. Perfecto, me conoce. Y es quizás en el deporte donde se quita todo el estrés de la cocina. Pues sí, este deporte ayuda a quitar el estrés. Viene muy bien. Oye, Ale... Lo que estoy haciendo ahora, fíjate. Para presentar nuestro tomate, estoy cortando una base para poder apoyarlo. ¿Vale? Ah, vale. Y entonces ahora voy a coger aquí... Y terminas ya de rematar. Y voy a abrir la parte de arriba, porque vamos a rellenar este tomate con nuestra ensalada adentro. Ustedes en casa, me imagino que habrán aprendido un truco nuevo. A lo mejor ya esto lo conocían. Recuerden que pueden enviarnos sus vídeos con sus trucos desde su cocina o sus recetas. Nos lo graban en horizontal. Y si pueden, este número que les sugerimos aquí en la pantalla. Oye, ¿y esto para qué? Lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar para nuestro relleno de ensalada. Pero y con lo bonito que te des el tomate, ¿por qué me lo cachaste así? No, ya verás que no. Cuando terminemos la elaboración, ya verás qué bien va a quedar. ¿Seguro? Seguro, confía en mí. ¿A pie juntillas? Si te digo que te tiras por un puente, te tiras. Parece como si estuviéramos... ¿Cómo? Si te digo que te tires por un puente, te tiras. No me pidas esas cosas, Ale. Vamos a hacer ahora una vinagreta. Vale. Vale, porque es una ensalada y lo vamos a aderezar con una vinagreta. Coge un bol. Vente un segundo conmigo. Dime, ¿a dónde? Aquí. ¿A qué? ¿Te acuerdas en fin de año cuando nos pusimos a ver las campanadas ahí? Y tanto que me acuerdo que yo pasamos. Hoy no vas a romper el año. No. Hoy vas a recibir el saludo de una amiga nuestra desde Gran Canaria. ¿Quién? Una receta. Mírala. A ver. Hola Manuel, ¿qué tal? Estoy haciendo aquí una salsa a la boloñesa. Que a mí me gusta acompañarlo siempre con pasta, ya sea con espaguetis o con macarrones. O también me gusta hacerlo bastante con arroz blanco. A mí me gusta bastante la carne picada de vacuno y cerdo. Y la pongo hasta que se dore. Bueno, tengo que decir que como soy estudiante, la salsa no la hago al natural, sino que le he hecho siempre pues tomate frito de bote. Que se queda muy buena, la verdad. Y nada, que te veo todos los días y que un saludo. Es Rocío, desde Gran Canaria. Cortadora. Ella le pone mucha pasión a la cocina. Y amor. Fíjate cómo. Y amor. Y Rocío, esa boloñesa te tiene que quedar de maravilla. Estamos seguros. Buenísimo. Un beso muy grande. Ya tenemos los tomates. Me dijiste algo de esa vinagreta. Vamos a preparar una vinagreta. Vale. ¿Te parece? Cógete un bol y sácate una varilla que tenemos aquí debajo. ¿Hay bol de cristal? A ver, bol transparente. Mira, ¿este te parece? Venga, aquí viene. Es que tengo unos más chiquititos, pero... Ese está perfecto. ¿Te vale este? Y vamos a sacar la varilla que tenemos aquí debajo. Vale. A ver, un segundo. Esta. ¿Aquí qué vamos a incorporar? Vamos a incorporar primero el aceite. Vale. ¿Todo el aceite? Todo el aceite. Todo el aceite es bastante, ¿eh? Sí. Date cuenta que tenemos cuatro raciones. Ya, ¿verdad? Vamos a incorporar nuestro vinagre. Siempre recordad, para 6 vinagretas, 3 medidas de aceite por una de vinagre. Uy, ¿y cómo voy a medir yo ahora las 3 medidas de aceite? Porque ya lo he hecho yo previamente. 3 medidas de aceite por una de vinagre que te tengo separada. ¿Lo mando entero? Correcto. Vamos a ponerle una pizca de pimienta blanca. Un poquito. Vale. Y un poquito de sal. Y ahora lo vamos a emulsionar con la varilla. Un poquitito. Y ya está. Perfecto. Emulsiona algo. ¿Sabes cómo? Así, ¿no? Bueno, dime tú. Mira. Mira cómo va cambiando. Acá va cambiando la textura. Eso es lo que tenemos que conseguir, una emulsión. Sí, pero eso es por experiencia, ¿no? Yo te estoy enseñando. Ahora tú. A mí, en vez de moverme la mano, se me da por moverme el cuerpo. Entiendo lo que te quiero decir. Bueno, pero eso porque tienes el ritmo en el cuerpo, te llega a todos lados. Bueno, ahí está emulsionándose. Ahí está perfectamente emulsionado. Está vinagreta. Ahora, ¿esto lo vamos a utilizar al final? Sí, esto lo vamos a utilizar para terminar nuestra ensalada, Darío, que nos va a dar el sabor. Y a cremosidad y a ontuosidad. Va a estar muy buena, ya verás. Oye, estás por otro lado. Estoy picando. ¿Te acuerdas la carnita de tomate que nos había sobrado aquí? Sí, claro. Por eso me quedé ahí. Ahora, cuando tú estás emulsionándose, vamos a añadir a nuestra vinagreta. Ah, vale. O sea, a la vinagreta le vas a añadir esto, el tomate picado, lo que le va a dar un poquito más de espesor. Y consistencia y sabor. Qué bueno. Cuidado. Y ya la tenemos ya. ¿La vinagreta ya estaría lista? Sí, ya la tenemos que reservar. Pero ya la tenemos y listo, hombre. La probaremos primero. A ver si ya tenemos el punto. Prueba tú, a ver si me ha quedado bien. Vamos a ver cómo te está quedando eso. Se nota que llevas tiempo conmigo ya, ¿eh? Se te está empezando la cosa ahí a mano. Bueno, un 7, vamos a poner que tengo con la vinagreta. 7,5. 7,5, casi nada. Esa no es, esa es nota de Ale, ¿eh? Ojo. Es una nota con criterio. Alta, alta. Y con criterio. Oye, la gula, es lo que le va a dar el toque templado a la ensalada. Correcto. Vale. ¿Qué hacemos con ella, Ale? Con ella vamos a poner en una sartén y la vamos a cocinar con un poquito de ajo y guindille. Vale. ¿Qué te parece? ¿Empezamos? La sartén la tienes ahí abajo, la segunda gaveta creo que es, por la tercera. Vale, pues vamos a meternos con ella. Esto te lo dejo por aquí, ¿vale, Ale? Vamos a poner ya a fuego vivo. ¿Quieres un pelín de aceite para esto? Sí. Vale. Tengo aceite por aquí. Aceite, un pelín de aceite. A ver. Tú me vas diciendo, Ale, que tú sabes que yo... Hasta que yo te diga. Muy bien. Perfecto. Ahí, perfecto. Vamos a dejar que coja temperatura. A mí este bote, Ale, no me digas por qué nunca me gusta dejarlo en el pollo. Manía. Manía. Yo no sé si tú tienes manía en la cocina. Sí, muchas. Bueno, tengo manía en mi vida en general. Las cositas bajas, todo llanito y ahí, no sé que tumbe algo. Fíjate. Es una buena manera de verlo. Segura, pues, yo menos. Tú te vas a encargar de las huequitas. Perfecto. Pues yo voy a ir mezclando. Me voy a encargar lo que tú me mandes. Aquí me las has mandado al 9. Que ponga el fuego al 9. Ahí máximo, para que coja temperatura. Vale. Una vez caliente un poquito, vamos a añadir los ajos y vamos a dejar que doren. Ya esto está caliente, Ale. Podemos empezar a poner los ajos. Sí, empiezo poniendo los ajos. Todos los ajos. ¿Así con la temperatura altita? Sí, para que doren. Mientras tanto, yo voy a empezar a mezclar aquí mis hojas de avivaca, o nuestras hojas de avivaca. Oye, Ale, sácame si puedes de la primera gaveta una cucharita. Bueno, échase yo todo. ¿Tú le mandas bastante ajo, Ale? Sí, me gusta. A mí también. El ajo es muy bueno. Además es antiséptico. Es bueno comer yo, siempre. Sí, sí, sí. Viene muy bien para prevenir enfermedad. A mí me han dado trucos. Hubo un día que Cristina... Un poquito de guindillo. Ah, que no lo habíamos utilizado. Aquí es donde lo añadimos. Pero un poquito nada más. Para que dé un punto picante, pero sin pasarse. Vale, se va dorando el ajo. Ojo, porque se dora rápidamente. ¿Bajamos el fuego, por si acaso? No, lo vamos a hacer a fuego vivo y luego lo vamos a retirar. Una vez tengas el ajo doradito... Que uno de los trucos que me daba Cristina, nuestra nutricionista, era comer un ajo a primera hora de la mañana. Recuerdo uno de los programas, digo, madre mía. Muy bien. Pues sí, parece ser que era bueno para el corazón. Ahora que tenemos el ajo doradito y las guías. Las mando así. Todas enteras, todas. Todas del tirón, ¿eh? Sí, sí, del tirón. Voy a coger, si te parece, Ale, una cuchara de madera, ¿vale? Venga. Este es un alimento, la gula, muy sano. Con mucha proteína. Le vas a añadir un poquito de sal. Va, perfecto. Y una vez yo tenga, en dos minutitos, un minutito y medio que cocine. ¿Le añado ya el perejil? Sí. Oye, eres el cocinero que más manejo me da la cocina. Bueno, conmigo no te aburres. No, es porque te fías un poco más y no sé si haces bien, Ale. Sí que hago bien porque te tengo controlado. Mira, más perejil. Ese puñadito, suficiente. Vale. Oye, ¿te parece, Ale, que mientras termino de cocinar aquí estas gulas contigo, le demos paso a nuestra compañera Naira en Gran Canaria? ¿A Naira? Sí, sí, claro. ¿Con lechuguita preparado ha encontrado otro lugar donde se preparan cosas exquisitas? Hoy la lechuga nos ha traído hasta Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria. Soy Robert Müller, pero todo el mundo me conoce como Roby. Mi madre es chicharrera y mi padre es suizo. Yo he nacido allá en Suiza y pasé toda mi formación y mi vida laboral allá. Y desde seis años ya estoy aquí en Gran Canaria. Por culpa de mi pareja me casé con un canarión. Yo toda mi vida he trabajado en la hostelería. No se nota, pero a mí también me gusta mucho la comida. Si no tengo un entrante de una lechuga, para mí me falta una cosa. Es como que mucha gente le dice que necesitan el pan. Yo necesito un poco de lechuga. Y ustedes todos los meses tienen sugerencias de hamburguesas. ¿Te pasaste mucho en estos navidades, estos días de fiesta? Yo he comido mucho polvorón, pero bueno, no ha hecho mucho efecto en mi persona. Ah, vale, muy bien. Ah, pero esa hamburguesita vegetal me va a venir muy bien. Vale, perfecto. Vamos a ver cómo va. Vamos a verla. Fabián, ¿qué tiene de especial esta hamburguesa? Pues mira, Naira, esta hamburguesa después de las navidades es una hamburguesa fenomenal porque no engorda. ¿Y qué ingredientes lleva esta hamburguesa bien me sabe? Lo más importante que lleva esta hamburguesa es la lechuguita que está muy, muy rica. Además le añadimos tomate y cebolla caramelizada y tapenade que está muy buena. Ok, Naira, esto ya casi está, solo falta emplatar para probarla. Mira, Naira, aquí tenemos la hamburguesa bien me sabe. Buen provecho. Qué rica, gracias, Roby. Chin chin con las manos, que es como sabe. ¿Me está quedando esto bien? Hombre, te está quedando estupendo. ¿A esto? Nada. ¿Algún tiempo más? Tres minutitos que hemos tenido cocinando y ya lo tenemos perfectamente. Y una receta distinta a esta a la que nos ha presentado Naira. Pero buena, de Naira también, muy interesante. ¿Lo retiro o lo dejo por aquí? ¿Lo podemos retirar? Claro que sí porque si no, vale. Vamos a apagar eso el fuego. Ahora el siguiente paso, ¿cuál sería? Ya vamos a seleccionar el piato y vamos a empezar a preparar el empiatado de nuestra elaboración. ¿Te parece, Ale, una pizarrita? Me parece perfecto y además vamos a hacer una empiatado de nuestro como para compartir los cuatro tomatitos. Y así lo vamos mostrando bien. Vamos a poner estas cosas por aquí que va a ser muy práctico. Para que se vea todo. Bien, ahí está. Perfecto. Cuando tú digas. Pues vamos a empezar. Sencillo. Vamos a coger una cucharita o un tenedor. Tenedor. Y vamos a poner nuestras aceitunas y nuestras cebollas rojas ahí. ¿Dónde? Dentro de él. Mezcladas con la lechuga y ahí va. Ah, vale, vale, vale. Porque vamos a poner... Solo mezclo. Exacto. Todo este conjunto aquí dentro. Exacto. ¿No será demasiado? No. Confía en mí. Ya metidas las lechugas y las aceitunas negras. Vamos a coger un poquito de la vinagreta con una cucharita. Que nos hace falta. Esta. Esta misma, vale. Yo sé que es un poquito grande, pero para que coja... Perfecto. Toda... Acuérdate de revolveria que se habrá quedado... Mira, eso es lo que queremos. Mira, es interesante esto que yo quería mostrar en la tele, Ale. Que era precisamente ese truco que tú añadiste. Primero haces... Agitas la vinagreta. Emulsionamos la vinagreta. Emulsiona. Correcto. Pero luego le incorporas... La carne de tomate para que dé un poquito de untuosidad. Vendría a ser el solomillo del tomate, casi. La parte más rica. Mira, oye. Muy bien. Sí, señor. Y ahora... Vamos a poner dos cucharaditas. Fíjense que ya en esta vinagreta le estamos añadiendo sabor a tomate. Ojo. Fíjense. Parece como una especie de pan tumaca, del aceite que se le echa al pan con tomate. Después algunos cubren con jamón. Perfecto. Y ahora lo vamos a... Vamos a añadirle un poquito más al gusto, ¿vale? Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Vale. Vamos a coger ahora... Ahora sí que te dejo el emplatado para ti. ¿Sí? Sí. Porque es la parte quizás que... Vamos a coger los tomatitos. Y lo vamos a poner ya presentados en nuestra pizarra. Vamos a coger ahora nuestro mezcladito. Ya con todo el sabor. Ya aceituna, ya cebolla roja, ya vinagreta, ya carnita de tomate. Y hay vaca. ¿Te acuerdas? Vamos a coger un poquito. Vamos a poner encima de cada tomate. Vale. Mientras tanto vas saiteando un poquito de ajudas. Para que no se nos peguen. Sí. Perfecto. Además de rematar y las collas, ajuditas, tempeas, te vas a encargar tú. Vale, para eso voy a necesitar unas pinzas, si te parece. Pues sí. Un poquito. Oye, parece como si utilizáramos a los tomates de jarronera. Exacto. Para mandar ahí toda la ensalada, porque al final esa es la ensalada. Ahora voy a coger yo con tu permiso. ¿Esta cantidad está bien? Un poquito más. Y ponemos una montañita encima de cada tomate. Perfecto, Manuel. ¿Qué arte tienes? Vamos, con cariño. Oye, que estoy aprendiendo de los mejores. Mira qué rico. Y esto es un piato para compartir. Sí. Con familia, con amigos. Y además, fíjense qué ligerito y qué sabroso y qué sobre todo sano. Sencillo para hacer en casa. Siempre nos sobra alguito, pero... Perfecto. ¿Quieres rematar alguna cosa? Con un poquito de vinagreta tan hermosa que tenemos aquí. Eso tú mismo. Y ya tenemos. Qué complicado parece todo. Contigo al principio... Pero qué buen resultado tenemos y qué sencillo. Eso es. ¿Era sencillo? Ensalada de lechuga. ¿Qué lechuga? Hoja. De roble. Bien, Manuel. Ensalada, en definitiva. ¿Tibia? De gula. Correcto. ¿Qué les parece? Yo no sé qué les puede parecer a los espectadores. Desde luego, que tomen nota que no la vamos a probar. Blanco seco, malvacía de lanzarote. Para brindar... Salud. Por esta salada templada que te has pegado hoy. Qué rico, ¿eh? Qué rico los vinitos canarios. Está exquisito. Vamos a probar que me da mucha pena deshacer esta cesta de verduras y angulas. Pero tendremos que probar ya. Con base de tomate. En realidad es una ensalada templada. Idea de nuestro amigo Alex. Con nuestra lechuga de hojita de roble. Vaca. Vaca. Tomate, nuestras hojitas salteadas. Está templadita, templadita. Qué buena la combinación de todas las lechugas, cebollitas. ¿Te gusta? Me parece una maravilla, Alex. Tú siempre triunfas. Sí. Y ustedes también. Tengan un buen día. Adiós. Adiós. La lechuga del latín viene, significa leche, ¿no? Tiene ese nombre, ¿por qué? Porque cuando pasan una semana o dos después de que ya está para cortar, al cortarla suelta como un líquido blanco y parece leche. Yo me he criado de comer la lechuga en primer lugar antes del segundo. Hervida. Tiene efectos calmantes, relajantes, para dormir, para la gente que tiene problemas de insomnio. Sin embargo, en Francia se come la lechuga después del segundo para ayudar a la digestión. Incluso los romanos la usaban para los dolores de cabeza. Las ponían y parece una tontería, pero sí parece que funciona.